Bien amigos, teclamos presente que es solamente una hora la que no vamos a esperar. Ya en Chihuahua en Nueva York, si ustedes no llegan, el adiós de donde ustedes salen, pero en vez de volar, vamos a ir a la vida. El recorrido que viene hasta esta playa está cortado, está bien para tratar los letreros. En ese trayecto de 10 vueltas, ustedes se demoran 40, 50 minutos caminando, paso de ida. Si vienen para acá, recomendación que empiecen a hacer el recorrido este. Si no, no pueden ir al baño, hay dos personas que llevan al baño, a una plenicia que hay arriba del lado. Al faro también. Y ahí cuando nosotros arranquemos a Buey, les vamos a dar el periodo de retorno que tienen que estar.